Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Para resolver este tipo de ejercicio, lo que hago es, debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo. El enunciado, ¿qué me decía? El enunciado me decía el recipiente rígido. Al decirme el recipiente rígido, ¿qué es lo que hago? Dibujo lo que es un tanque acá, o un recipiente rígido, que se muestra en la figura. Contiene agua, me dice que contiene agua a 1.033. A esta presión de acá contiene el agua dentro del recipiente. ¿Y qué más me dice? Me dice, determina las proporciones en volumen de líquido y vapor a 1.033. Me piden, en otras palabras, encontrar el porcentaje en volumen que tiene este líquido y es de líquido y vapor que tiene este recipiente a esta presión de acá de 1.033. Entonces, ¿qué más me dice el enunciado? Me dice, necesario para hacer pasar el agua por el estado crítico al calentarlo. Es decir, que va a pasar este agua acá al estado crítico, al momento de calentarlo. Entonces, esto acá, si quieren verlo así, coloquemos el color celeste. Y me dice que voy a calentarlo y tiene que pasar este agua a su estado crítico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hago acá es un pequeño esquema. Tengo acá el tanque que tiene agua y tiene vapor. Me piden encontrar proporción de vapor y la proporción de agua. A este tanque se lo va a calentar. Le meto acá el calor positivo. Luego, el enunciado me dice, necesario que pase por el estado crítico. ¿Dónde va a llegar esto? Tiene que llegar esto al estado crítico. Entonces, lo que hago acá es colocar. Coloco acá lo que es estado crítico. Y esto tiene que pasar a su estado crítico. Muy bien, esto lo que hago por acá. Y ahora, esto lo hacemos de color un poco más rojo, grueso y bueno. Entonces, debo calentar lo que es este agua con vapor que tiene este recipiente. Y debe llegar al estado crítico después de calentarlo. ¿Qué más tengo? Tengo acá lo que es la presión. Me dice el enunciado que tiene que tener una presión de 1.033, lo que es la presión del recipiente. Coloco acá la presión que tiene este recipiente. La presión del recipiente va a ser de 1.033. Y coloco ahora las unidades kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces, coloco acá lo que son centímetros cuadrados. Y me pide encontrar la proporción. Es decir, me pide encontrar el porcentaje de vapor. El porcentaje de volumen en vapor y líquido. Bien, entonces, coloco acá lo que me está pidiendo encontrar. Es el porcentaje de vapor, de volumen en vapor. Y el porcentaje de volumen total en líquido. Eso es lo que me pide el enunciado. Entonces, esto acá, lo coloco por acá. Y ahora coloco acá el porcentaje de volumen de líquido que tiene el recipiente. Porcentaje del volumen de líquido. Entonces, eso es lo que me pide el enunciado. Nada más. Debo calentar lo que es esto acá de rojo, porque me está pidiendo el enunciado. Y esto acá, un poco más acá. Ahora sí. Y esto por acá. Y esto acá. Como yo iba diciendo, entonces acá hasta el momento debo calentar este recipiente que tiene esta presión hasta que llegue al estado crítico. Acá tengo lo que es el esquema del diarama PB. En el diarama PB, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es ir a tablas de saturación y sacar todo lo que tengo del estado crítico. Voy a tablas de saturación, ya sea 241 o 242. Y el último que se encuentra acá, este es el estado crítico. Esta es la presión crítica. El de acá es la temperatura crítica. Y como pueden ver, esto acá es el volumen específico crítico. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Acá en el diagrama lo puedo graficar o verlo. Muy bien. Acá coloco lo siguiente. Colocamos que la presión crítica, la presión crítica de cuánto va a ser. Ahora, esto tiene un valor de 225,43. 225,43. Y ahora coloco su respectiva unidad. Entonces, acá coloco lo que es su unidad. Kilogramas fuerzas de cada centímetro cuadrado. En la parte de acá, la unidad. Ahí tengo la presión. Ahora coloquemos lo que es la temperatura crítica. Acá en el diagrama voy a colocar lo siguiente. Coloco acá lo que es temperatura crítica. ¿Eso cuánto vale? Eso vale 374,14. Entonces, esto coloco acá 374,14 grados. Esta es la temperatura crítica que se encuentra. Esta isotherma que se encuentra en la parte de acá. Ahora, ¿cuál es acá el volumen específico crítico? Como pueden ver, el punto crítico acá, ¿cómo era? Si lo veo acá el diagrama, este punto acá es el punto crítico. Todo lo que va acá es la curva de calidad igual a cero. Lo que va acá es la curva de calidad igual a uno. Entonces, acá, si quieren verlo así, un diagrama. De acá hacia abajo, más en lo que es el estado crítico. Eso por acá. Y de acá. Eso que baja hacia abajo es el volumen específico crítico. Entonces, acá coloco lo que es volumen específico crítico. ¿Eso cuánto vale? Voy a tabla 0,0314 o 0,31 es lo mismo. Entonces, coloco acá 0,0314. La unidad era metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces, colocamos acá lo que son metro cúbico sobre cada kilogramo. En la parte de acá, metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces, ya tengo hasta el momento acá lo que es el volumen específico crítico. Ya tengo acá el estado crítico. Me dice el enunciado, voy a calentarlo hasta que llegue al estado crítico. En el estado crítico tengo esta presión crítica, esa temperatura crítica. Y lo que es ese volumen específico crítico. Me pide encontrar acá del estado inicial. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es lo siguiente. ¿Qué es lo que sabemos por el diagrama? El diagrama PB, bueno, si queremos acá graficarlo de vuelta mejor. La presión 1, ¿dónde se encuentra? O la presión inicial, ya. La presión inicial se encuentra en 1.033. Es decir, la presión 1 acá se encuentra en 1.033. Acá colocamos lo que es 1.033. Esa es la presión inicial que tiene este recipiente, ¿no? Por lo tanto, esto acá, pongámoslo y lo ponemos por acá. Y esto que vaya hacia acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahora? Lo que hacemos, lo que sabemos es que se tiene que calentar esta sustancia. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al estado crítico. ¿Cómo es eso? Acá, con manejo de tabla, colocó lo siguiente. Presión crítica. Este es el estado crítico. Poco acá, estado crítico. Y esto, un poco más por acá. Y coloquemos acá el valor de la presión crítica. ¿Eso cuánto valía? La presión era 225,43. Entonces, esto acá, lo coloco por acá. La presión crítica. ¿Qué más tengo aparte? Temperatura crítica. Por lo tanto, lo que hago acá es copiar y coloco acá lo que es temperatura crítica. El estado crítico. ¿Cuánto vale? 374,14. Entonces, coloco acá lo que es 374,14 grados centígrados. Y ya coloco lo que es el volumen específico crítico. Entonces, acá coloco lo que es el volumen específico crítico. Y esto lo saco, lo que saca de tabla. Esto por acá. Esto todavía no. Y acá, el volumen específico crítico valía 0,0314. ¿Falta un 0? A ver. Ah, le falta un 0 acá. Acá son 0.0.00314. Entonces, acá, este valor lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Como pueden ver, del momento que hicimos, hicimos lo que es el estado crítico. Esto saqué de tabla. Ahora, hay dos formas de cómo hacerlo. Yo puedo hacerlo, viendo el diagrama, me puedo guiar para hacer, o también puedo hacerlo mediante fórmulas y tablas, ¿no? Yo sé que el estado crítico acá tiene esta presión, esta temperatura y este volumen. ¿Y qué es lo que aprendimos del sistema cerrado al límite fijo? Bueno, aprendimos el sistema cerrado al límite fijo o sin variación de volumen que se encuentra acá. Que a este recipiente, por más que yo le meta calor, por más que yo caliente o lo enfríe, este recipiente acá no puede cambiar de volumen. Es decir, esto no puede aumentar, tampoco puede disminuir. Por lo tanto, el volumen total del recipiente es constante. Como la masa es constante, el volumen específico también permanece constante. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Acá, acá lo que digo es lo siguiente. Coloco acá, la masa es constante porque es un sistema cerrado, ¿no? Claramente, la masa es constante. Y aparte, ¿qué más es constante? Lo que es el volumen específico es constante. Por lo tanto, al saber que el volumen específico es constante, yo puedo hacer netamente toda esta tabla. Coloco acá la presión inicial o la presión 1, si quieren ver así. Presión acá inicial. Y es lo que vemos acá lo que es estado inicial. ¿Qué tengo? La presión inicial. La presión inicial era de 1.033. Entonces, esta es la presión inicial. ¿Cómo encuentro otra variable? Así que coloco acá. Me falta una variable. ¿Cómo encuentro eso? Yo sé que el volumen específico es constante. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Acá digo que el volumen específico número 1 o el estado inicial a que es igual. Esto es igual al volumen específico crítico. Y esto lo tengo acá. Entonces, esto acá, coloquemos el color azul para que se vea así. No. Ya. Entonces, ya tengo acá ambas variables. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es ingreso a tabla con la presión y saco lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor de agua. Entonces, coloquemos acá entrando a tabla con esa presión. Y empecemos a sacarlo. Entonces, esto por acá. Y ahora saco lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Del líquido. Y acá lo que es del vapor. Y bueno, eso acá coloquemos de color negro. Entonces, entro a tabla con una presión de 1.033 y saco de tabla el resto. Bueno, vamos a tabla. En tabla, a una presión de 1.033. Acá busco la presión de 1.033. Que se pondré. El volumen específico del líquido, ¿de cuánto va a ser? 0,001044. Ese es el líquido. Y acá tengo el vapor, que es 1,67. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar. Coloco acá 0.001044. Y acá coloco 1.67. Ahora coloco su respectiva unidad. Entonces, en la parte de acá, la unidad. Y en la parte de acá, la unidad. Y en la parte de acá, la unidad. Ya, y esto le voy a quitar lo que es el grosor. Un poco menos. Y esto un poco menos. Ya tengo acá lo que es el volumen específico del líquido y el vapor. Claramente el enunciado me pide acá la proporción del líquido-vapor. Por lo tanto, sé que es mezcla. Pero ¿puedo verificarlo? Sí, lo puedo verificar. El volumen específico acá inicial es mayor que el líquido. Pero es menor que el vapor. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? La condición. La condición acá me dice lo siguiente. Esto es mayor que el líquido. Perdón, menor que el líquido. Menor el estado inicial. Y esto es menor que el vapor. O sea, es mayor que el líquido, pero es menor que el volumen específico del vapor. Por lo tanto, acá es... Si esto llega, es estado de mezcla. Letra M de mezcla. Y nada más. Entonces, esto acá lo que vamos a colocar de rojo. Y esto, no. Esto no. ¿Sí? Entonces, saqué de su tabla. Ya sé que el estado de mezcla. Y ahora debo saber de cuánto es el porcentaje de volumen en vapor y líquido. ¿Cómo hago eso? Con la fórmula. Veamos qué fórmula puedo ocupar o qué fórmula no puedo ocupar acá. Entonces, comencemos. Como pueden ver, acá tengo volumen específico y tengo lo que es líquido y vapor. Y el estado inicial puedo encontrar lo que es la calidad. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que se encuentra acá. Con esta fórmula acá encuentro lo que es la calidad. Entonces, acá digo lo siguiente. Acá coloco lo que es calidad inicial. La calidad inicial es igual al volumen específico inicial. So, menos volumen específico el líquido. Menos sobre vapor, so, menos líquido. Y esta es la fórmula. De esta fórmula, ¿qué es lo que hago? De esta fórmula lo que vamos a hacer es despejar. Así que, de esta fórmula acá, comencemos a despejar. O, bueno, reemplazar los datos, se podría decir. Reemplacemos todos los datos que tengamos. Entonces, acá voy a borrarlo. Volumen específico inicial, ¿cuánto vale? 0,0314. Eso coloco acá. Menos volumen específico del líquido. ¿Eso cuánto vale? 0,001044. Volumen específico del vapor, ¿vale? 1,67. Menos volumen específico del líquido. 0,001044. Entonces, esto acá. Y ahí. Y bueno, lo que ahora es reemplazar. Meto la calculadora y saco lo que es el valor de la calidad inicial. Entonces, acá coloquemos esto que sea de color negro. Y esto que sea de color negro. Arro calculadora. Y calculo, ¿no? Los cálculo. Acá coloco lo que es 0,00314 menos 0,001044. Abajo es 1,67 menos 0,001044. La calidad tiene un valor de 1,2558 por 10 a la menos 3. Entonces, acá es 1,2551. Bueno, 5 nomás. Ahora tenemos un contrato decimal. 1,256. 2,256 por 10 a la menos 3. Entonces, lo que acá es lo que es por 10. Por 10 a la menos 3. Y este es el valor de la calidad. Como pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Me pide encontrar la relación, el porcentaje de vapor o la proporción de vapor y líquido en volumen. Bueno, como acá no tengo masa, hay una cosa que se puede hacer. Debo asumir una masa. Así que lo más ideal acá es asumir la masa de un kilogramos, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá digo lo siguiente. Acá. Coloco en la parte de acá asumiendo una masa total de un kilogramos. Y acá vamos a asumir una masa total de un kilogramos. Con eso estoy diciendo que no tengo el dato de masa, pero estoy asumiendo un valor de 1. Porque otra forma de resolverla no podríamos hacer. A no ser que trabajemos en... No, bueno, esa es la única forma. Asumir una masa total de un kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hago al asumir una masa total de un kilogramos? Digo lo siguiente. Acá coloco lo siguiente. Sé que estoy asumiendo la masa total va a ser de un kilogramos. Esto es igual a un kilogramos. Eso es lo que estoy asumiendo acá. Entonces, con este dato acá de la masa total y esta calidad, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar la masa del vapor. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que tengo en la parte de acá. La calidad es igual a la masa del vapor sobre la masa total. Entonces, acá lo que hago es copiarlo. Y lo pongo en la parte de acá. La fórmula ahora lo que hacemos acá es lo siguiente. La calidad es igual a... Ahora está todo esto lo que hacemos de color rojo. Ya tengo la fórmula acá. ¿Qué tengo acá? Tengo la calidad inicial en la parte de acá. La calidad inicial y tengo la masa total que estoy asumiendo. ¿Qué puedo despejar de esta fórmula acá? De esta fórmula yo puedo despejar lo que es la masa del vapor. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? Digo acá lo siguiente. La masa del vapor es igual a qué? Esto es igual... Es igual a la calidad inicial. Entonces, esto acá lo acomodo por acá. Lo pongo más acá. Y lo pongo acá. La masa del vapor es igual a la calidad inicial multiplicada por la masa total. Esto lo multiplico por la masa total. Por lo tanto, acá coloco lo que es masa total. Y esto lo hago de color negro. Esto por acá. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. De acá, de esta fórmula, despejando, nace esta otra fórmula. Y ahora lo que hacemos de acá es reemplazar los datos, claramente. Reemplazo los datos que tengo. Bueno, entonces, acá ¿qué es lo que digo? Acá digo que la masa de vapor es igual... Más por acá. Le quito esto acá. La calidad inicial, ¿de cuánto vale? 1,2556 por 10 a la menos 3. Esto multiplicado por la masa total. ¿Cuánto asumí? Asumí que la masa era igual a un kilogramos. Por lo tanto, la masa del vapor, ¿a qué es igual? La masa del vapor es igual a lo mismo, ¿no? 1,256 por 10 a la menos 3. Kilogramos, ¿no? Kilogramos. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ya tengo la masa del vapor. Debo encontrar acá la masa del líquido. Y después hago el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? A ver, esto por acá, para hacerlo mejor. Lo acomodo por la parte... No, ahora acá. Ahora, ¿cómo saco acá lo que es la masa del líquido? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que tengo en la parte de acá. La masa total es igual a la masa del líquido más la masa del vapor. Con la fórmula de acá sacamos la masa del líquido y la masa del vapor. Entonces, coloco esta fórmula por acá. Esto coloco de color rojo porque es fórmula. Y de acá despejo la masa del líquido. Coloco por acá. Y de acá digo que la masa del líquido aquí es igual a la masa total menos la masa del vapor. Entonces, esto acá es igual a la masa del líquido. Esto de la masa del líquido es igual a la masa total menos la masa del vapor. Masa total menos la masa del vapor. Y lo que hago ahora es reemplazar la fórmula y obtengo el valor de la masa total. Perdón, la masa del líquido, ¿no? Ya que encontré todo. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. De esta fórmula acá nace esta otra fórmula. Y lo que hago acá solamente es reemplazar los datos y tengo la masa del líquido. Esto por acá. Me quito esto acá. La masa total de cuánto era era igual a esto a... Un kilogramos es igual a un kilogramos menos la masa del líquido del vapor. Eso vale 1,25 por día a la menos 3, ¿no? Entonces, coloco esto por acá. Y lo que hago es reemplazar los datos, ¿no? La masa del líquido vale un valor de... En la parte de acá lo calculo. Ahora calculo ahora. Digo acá lo que es... Bueno, primeramente esto, 1 menos ese valor. ¿De cuánto era? Era esto, 1,256 por día a la menos 3, ¿no? Por día a la menos 3. Y esto es igual a 0,998. 0,998 kilogramos. Y esta es la masa del líquido, ¿no? Entonces, esto acá tampoco pelea. Voy a acomodarlo más fuerte. ¿Qué puedo encontrar ahora? Ya encontré acá lo que es la masa del líquido, la masa del vapor. Ahora puede encontrar lo que es el volumen total del líquido y el volumen total del vapor del vapor. ¿Cómo encuentro eso? Con la fórmula. ¿Con cuál fórmula? Con la fórmula que tengo en la parte de acá. Entonces, acá lo que hacemos es ir con esta fórmula y calculo. Entonces, coloquemos acá lo siguiente. Acá coloquemos lo que es calculando la masa del líquido. Para que sea mejor. La masa. Ya. Calculando la masa del líquido. Acá saqué lo que era la masa del vapor del vapor. Y ahora calculemos lo que es el volumen total. ¿Cómo calculo eso? Coloquemos la parte de acá. La parte de acá, si quieren verlo así. Esto va a ser lo más ordenado en la parte de acá. Cálculos de volumen. Del volumen total. Entonces, con esta fórmula acá, lo que va a calcular es el volumen total del líquido y volumen total del vapor del vapor del vapor. Entonces, coloquemos acá tamaño 18 y esto acá. Entonces, digo acá lo siguiente. Acá digo lo que es el volumen total del líquido. Volumen total del líquido es igual a la masa que tiene el líquido. La masa del líquido. Acá coloquemos lo que es la masa del líquido. Multiplicado por el volumen específico del líquido. Y ahora lo que hacemos es reemplazar los datos. En la parte de acá, esto acá es igual. Y bueno, la masa. ¿De cuánto es la masa del líquido? 0,998 kilogramos. Entonces, colocamos acá. Coloco acá lo que es multiplicado por el volumen específico del líquido. 0,0044. Y es 44. Entonces, acá colocamos eso. Y esto por acá. Y ahora lo que hacemos es reemplazar los datos. Esto lo hago en color rojo. Y de acá lo que se va son las unidades. Acá se da la unidad de kilogramos. Con los kilogramos acá. Y me quedan metros cúbicos. Kilogramos con kilogramos. Metros cúbicos. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Acá tengo lo que es el volumen del líquido. ¿Eso cuánto vale? Eso lo saco con la calculadora. En la parte de acá. En negro. Y la calculadora. ¿Qué es lo que digo acá? Digo lo siguiente. 0,998 por 0,001044. Un valor de 1,0419. 1.0419. Entonces, ¿sí? Por 10 a la menos 3. Así que hace por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, acá digo 10 a la menos 3. La unidad de esto que va a ser metro cúbico. Por lo tanto, acá, colocamos, son metros cúbicos. Y bueno, este es el volumen total del líquido. Entonces, lo que hago en este momento es esto acá. Sin color. Sin grosor. Hago lo mismo, pero para el volumen total del vapor de 1. Acá reemplazo esto acá. Y digo, volumen total del vapor es igual a la masa del vapor sobre volumen específico del vapor de 1. Y lo que hacemos ahora es reemplazarlo. La masa del vapor, ¿cuánto vale? Valía esto que se encontraba acá. Entonces, esto acá lo reemplazo. Y el volumen específico del vapor valía 1,67. Entonces, esto acá lo reemplazo en la parte de acá. Y lo que podemos ver ahora es lo que es hacer los cálculos, ¿no? Me tolo calculadora y tengo el volumen total del vapor. Acá que se va. Se va kilogramos con kilogramos. Y me queda lo que son metros cúbicos, ¿no? Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Digo acá, volumen total del vapor. Entonces, acá del vapor es igual. Y agarro la calculadora. Lo que es, comienzo calculando. Calculo esto, la calculadora. La calculadora es 1,256 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Multiplicado por 1,67. ¿Eso cuánto me sale? Me sale 2,975, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es. 2,975, ¿no? La unidad metro cúbico, ¿no? La unidad son metros cúbicos. 2,975 metros cúbicos por 10 a la menos 3. Entonces, lo que la unidad me pide son las proporciones de vapor y líquido, ¿no? ¿Cómo hago eso? En volumen. Lo que hago acá es lo siguiente. Para ir culminando, la unidad me pide en proporción. Entonces, digo acá lo que es el porcentaje de volumen en vapor es igual a lo siguiente. Esto es igual a lo que es el volumen total del vapor. Acá, coloco lo que es el volumen total del vapor. Abajo, volumen total del líquido más volumen total del vapor. Acá, lo que es el volumen total del vapor. Y lo que hago solamente es reemplazar los datos y sacar el problema. Entonces, esto acá coloquemos de color rojo porque es una fórmula. Y comencemos a reemplazar la fórmula. Muy bien. Entonces, acá lo que hacemos es reemplazar. Esto acá es igual a lo siguiente. Esto por acá. Ahora esto por acá. Y el volumen total del vapor era 2,975 por día a la menos 3. Acá abajo el líquido. ¿De cuánto el líquido? Era 1,0419 por día a la menos 3. Esto era más lo que es el volumen del vapor. Que era 2,975. Y ahora esto lo meto a la calculadora y tengo ahí el resultado. Entonces, lo calculo. Todo esto voy a colocarlo de color negro. Agarro la calculadora y comienzo a calcular. Digo acá lo siguiente. Acá, de vuelta. 2,975 por día a la menos 3. Abajo digo 1,0419 por día a la menos 3. Más 2,975 por día a la menos 3. Eso, ¿cuánto sale? Sale 0,7406. Lo que es 0,7406. Y del líquido va a ser lo contrario. Acá lo que hago es volumen total del líquido. Eso, ¿cuánto vale? Bueno, eso de acá lo que es volumen del líquido. Y reemplazo casi lo mismo. En la parte de acá lo que cambia es lo siguiente. Esto hacia acá. Esto hacia acá. Y acá le doy lo que es igual y reemplazo. Ahora acá, ¿cuánto va a ser? Acá va a ser lo que es el volumen. 0,419 por día a la menos 3. Entonces, esto acá, si lo calculo, sale un valor. El valor que sale acá es lo contrario. Es como el complemento. Se podría decir acá arriba. Día a la menos 3 está bien. ¿Acá cuánto va a ser? Va a ser acá lo que es 1,0419. 0,2594. Entonces, 0,2594. Y con eso encontré lo que es la proporción del vapor y la proporción del líquido. De esa forma. Así que con esto, saca lo que es este problema. Este es el resultado final. Este acá, resultado final. Le quito acá lo que es el relleno. Y el otro igual es el resultado final. Este junto al otro. Así lo que hacemos es esto acá. De vuelta lo pongo en la parte de acá. Y son ambos resultados finales. Con esto concluye lo que es este video y su tarea.